Pluto ateras por ti, dejo escaleras tras mí Entre la gente no estás, duro ha llegado quizás Quiero encontrarte, hay dos que te vi La chica del metro perdí No me recuerda ya no, fue otro momento y pasó Aunque lo quiera sentir Por un pasillo bien fin Vuelvo a la realidad y tú no volverás La chica del metro perdí La chica del metro perdí La chica del metro perdí